¿Qué te importa? Que déjame Si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado No se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Un día dejado ya Hoy represento al pasado No me puedo conformar ¿Qué te importa? Que déjame Si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado No se debe recordar Fui la ilusión de tu vida Díale a mí Hoy represento al pasado No me puedo conformar Si las cosas que uno quiere Se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo Que veinte años atrás Con qué triste está Miramos Un amor que se nos va Es un pedazo del alma Que se arranca Sin piedad Sin piedad No se debe recordar Sin piedad No se debe recordar No se debe recordar No se debe recordar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me hicieras lo mismo que veinte años atrás Con que tristes han mirado su labor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin peda Es un pedazo del alma que se arranca sin peda Es un pedazo del alma que se arranca sin peda